El Día de la Verdad 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 No me dejes solo, compañero Y aunque nos falte el dinero Tengo un sueño que llevar Nube baja de febrero Que sueva fuerte y el calor pueda probar Pecho duro, compañero Va peleando cada esquina en la ciudad No me dejes mal, nada gasolero Si mañana hay aguacero Tengo que ir a trabajar No me dejes mal, nada gasolero No me dejes mal, nada gasolero No me dejes mal, nada gasolero Señorita No se va a poder quedar acá Me está interrumpiendo el paso Se va a tener que ir Mire, yo de acá no me voy Y usted no me puede echar Porque no estoy adentro de la propiedad Estoy en la vereda Y además estoy circulando Así que yo ya averigüé Si circulo me puedo quedar Qué dolor de cabeza que tengo Uy, yo tengo un hambre Uy, mirá, mirá, mirá ¿No es esa? Sí, me parece que es esa Dale Te digo que se mandó Benito, ¿eh? ¡Ey! ¿Colorada? ¿Dónde está usted, eh? ¿Dónde está usted? Hola, ¿qué pasa? Estamos buscando a Andrea ¿Vos sos Andrea? ¿Quiénes son ustedes? Estamos buscando a Andrea La hija de Benito ¿Vos sos? Sí, soy yo ¿Pero qué pasa? Somos amigos de Benito Laburamos con Benito Te venimos a traer un regalo de casamiento Que nos manda él Que entregarle el obsequio de mi hija Personalmente Lo que estamos haciendo, sí ¿Qué haces vos acá? ¿Cómo? ¿Qué haces vos acá? ¿Vamos a entregar un regalo de casamiento? ¿Vos no querés ser feliz? ¿Vinieron a traer un regalo de casamiento? ¿Vos no querés ser feliz? ¿Por qué me haces regalos? No, pará, pará No pidió que le invitan No pidió que le invitan Yo te envío, por favor, que no me jodan Voy a meter una denuncia en la cara ¿A vos te tengo que recordar Lo que es tu padre? No, pero esto es otra cosa Entonces, mirá lo que hacía No, pará, pará ¿Qué vamos a romper el regalo? Pará, pará, pará Largá, larga, larga Largá, larga Ya no, estamos yendo No, estamos yendo Vamos, chula El brazo Pero dale, vamos El brazo Bueno, vamos a casa Vení Che, Héctor, perdóname No me tendría que haber puesto así acá Tendría que haberlo agarrado en la calle Este talado Y mucho menos delante de Isabel Pero es que me saca Monzo Me saca Monzo, cortale un poquito Aflojá Aflojá, ¿qué? ¿Qué me decís ahora? ¿Ahora soy el único? Con Isabel Con Isabel Si vos sabés muy bien Lo que es ese tipo, Darío ¿Cuántas veces nos dimos cuenta De la cagada que se estaban mandando acá? De las cosas que decían Con respecto a nosotros Pero vos tenés que empezar En esa manera Pueden parar, por favor ¿Cómo puede ser Que estén peleándose Todo el tiempo Todo contra todo? Vos te peleás con él Él se peleá con vos Isabel se pelea Por favor ¿Qué es esto? ¿Es una familia o qué es? Llegar a hoy Lo tenemos Me voy a caminar un rato No, no, no Tomá Tomá que esto te afloje Y te hace bien No, no quiero nada No estoy bien Yo, esto a mí no me gusta Yo sufro con esto Ay, Benito Hiciste lo que te pedí ¿Llevaste la caja? Sí, llegué la caja Y la traje de vuelta, Benito Ya somos como íntimos con la caja Nos contamos nuestros problemas ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para cómo de vuelta? ¿Qué me...? No la quiso recibir, Benito ¿Cómo? No entiendo nada Explícamelo bien Salí una bruja Con una escoba Me tiró un escobazo Y yo la quebé, viste Porque tengo reflejo Pero no es una persona civil Esa es mi exmujer Ya sé Esa arpía rencorosa Ponzoña pura es esa Lo mismo dijo de vos, Benito Palabra más, palabra menos Lo mismo dijo de vos Pará un poquito ¿Qué? ¿Vos le dijiste que el regalo Lo mandaba yo? ¿Cómo le...? Viquín ¿Cómo le había...? ¿No abriste la boca vos? No, yo muzarella, Benito Lo que pasa es que esa mujer No te quiere ni un poquitito a vos, Benito No te quiere para nada No sé, se habrá imaginado ¿Qué sé yo, Benito? ¿Cómo le voy a decir? Yo soy un hombre de palabra, Benito Muchacha, ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies No corras más Quédate hasta el alba Sueña un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rayón No corras más Tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Cuando todo duerma Te robaré un color Y chacha, voz de gorrión ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Y chacha, pechos de miel No corras más No corras más Quédate hasta el día Duerme un poco Y yo entretanto construiré ¿Qué es? Andrea Hija Un segundo ¿Me podés explicar ¿Qué es lo que estás haciendo acá, papá? ¿Qué es lo que querés ¿Qué es lo que querés? Mira, yo te traje esto Porque... Vos estás loco ¿Vos no entendés? Yo no me explico Cómo tenés la osadía De venir acá Y hablarme Y traerme esto Como si nada hubiera pasado No entiendo De qué estás hablando Ah, no entendés No sabés Que vino tu novia acá A golpear a la mamá A patotearle Que le guinzó el brazo ¿No lo sabés? ¿No te lo dijo? ¿Eh? ¿Que va a tener que vestir Un hermoso yeso Para mi casamiento? ¿Qué es lo que tú? Papá, por favor No me pongas cara De que no entendés nada Porque sabes muy bien Ya nos conocemos, papá Yo te pido un favor No nos molestes más ¿Eh? Puede ser Yo le tengo que ir a casa A estar con mamá Está el médico Le tengo que llevar Estos medicamentos Gracias a Dios Que esa bestia No le quebró el brazo Por suerte Mi novia Estas son las esculturitas chinas Que yo les hablé por teléfono Son un producto Que se inventó Para festejar El Día de la Independencia En Hong Kong Una cosa muy buscada En toda la China Si aprieta acá Por ejemplo Este botoncito amarillo Que se ve del lado izquierdo Empieza a sonar El himno chino Vamos a escucharlo Que además Es un himno muy Muy bonito Vamos a apretar El otro botoncito Que suene El himno americano Esto me parece Que no sirve para nada No, no Sí No, no Lo que pasa Que a lo mejor Pasa algo con las pilas Por ahí están sulfatadas Pero Es un material muy noble Muy Se usa mucho Para las mesitas de luz Para las mesas ratonas En fin Este Obsérvelo Mientras atiendo el teléfono Si no Si no le molesta Hola Roxy Por favor No me cortes Que estoy muy mal Estoy en medio de una venta Roxy Se lo pido por favor De verdad Estoy muy mal ¿Qué le pasa ahora Panigasi? Yo quiero aclararle Que yo no tengo nada que ver Con Sirmia Nunca lo tuve Mire Esa es su vida Y usted con ella Pueda hacer lo que quiera A mí no me importa Pero de verdad No tengo nada que ver Absolutamente Nada que ver Panigasi Este Discúlpeme Pero Yo con usted ya aprendí Bueno Mire Roxy Puede pensar lo que quiera Pero deme una oportunidad Nada más Yo quiero contarle la verdad Y nada más que la verdad Bueno Dígamelo ahora por teléfono No, no, no No puedo Porque es Es algo que tenemos que hablar en privado Personalmente Mejor dicho ¿Acepta?